Hablaremos hoy de el ímpetus, el impetus y el movimiento de las cosas. Durante los primeros siglos del cristianismo se suponía que los cielos contaban de nueve capas esféricas concéntricas, la primera de las cuales llevaba a la luna, la segunda mercurio y la octava por ejemplo tenía dentro de sí a las estrellas fijas. Estas nueve esferas necesitaban motores, de acuerdo con las teorías de Platón y Aristóteles tenían que ser de un carácter más noble y espiritual que los cuerpos movidos. Platón había postulado que había una jerarquía de espíritus en los cielos y así el filósofo cristiano Dionisio, que pertenecía a la tradición neoplatónica, identificó a dichos espíritus con los diferentes seres angélicos mencionados en las escrituras. Dionisio fue quien dispuso a los seres angélicos en una jerarquía de nueve órdenes que ha sido repetida muchas veces en este programa. Estos nueve órdenes se agrupaban en tres jerarquías subsidiarias. Estos seres angélicos fueron entonces pensados como los motores de las nueve escuelas celestes y los encargados de trasladar todo lo que en ellas hubiere. Como sabemos primero venían los serafines, los querubines y los tronos, después las dominaciones, las virtudes y las potestades y finalmente los principados arcángeles y ángeles que eran los ínfimos. Los serafines eran los responsables de la nueva esfera y los querubines de la esfera de las estrellas fijas y así hasta llegar a los ángeles que eran los más misios y que se ocupaban apenas de la esfera de la luna. Según Dioniso, por encima de la jerarquía de seres angélicos, estaba Dios en un décimo cielo empídeo y por debajo, digo por debajo de la primera esfera, estábamos nosotros, las criaturas de la tierra, primero el hombre, luego los animales y las plantas y finalmente la ed del universo, la escoria del universo en los infiernos, en los infiernos, muy cerca de aquí del café tortoni, de la bodega del café tortoni, que está a un pasito de la morada de los reprobos, la ed del universo. Tanto es así que nosotros, los que hacemos este programa, también somos, de algún modo, la ed del universo. Somos las heces, pero con h. Cada orden de criatura estaba jerárquicamente ordenado, de modo que había un serafín jefe y otros serafines subordinados, del mismo modo que sobre la tierra decía Dionisio, estaba el patriarca de la iglesia y sus obispos. Dionisio no pensaba muy eficazmente, pero era prolijo. De este modo, el universo mostraba estar constituido por una cadena continua de criaturas que iba desde Dios en la periferia hasta el habitante central del infierno, en el centro de la tierra, que no es otro que el demonio. Aquella visión del mundo fue criticada por un hombre llamado Juan Filopón. ¿Qué hace Filopón? Un autor alejandrino del siglo VI y que fue condenado por la iglesia de esos tiempos. Filopón criticaba un punto en especial. Negaba que los seres angélicos moviesen los cuerpos de cada esfera celeste. Sostenía que al comienzo Dios había conferido un impetus a los cuerpos, los cuerpos, esto es una potencia motriz propia, del mismo modo que también había conferido a los cuerpos pesados la tendencia a caer hacia la tierra. Esto te lo daba Dios en el instante de la creación. Muy bien, dijo Dios, he creado la manzana, la dotaré de la tendencia a caer hacia la tierra, tendencia que será descubierta dentro de muchos siglos por un señor llamado Isaac Newton. Es que dijo, caramba. Eso es lo que decía, caramba no, lo anterior es lo que decía Juan Filopón. Filopón aseguraba que un cuerpo en movimiento no precisaba estar en contacto físico constante con un motor angélico, sino que llevaba en sí el impetus del creador. No estaba tan equivocado el amigo Filopón. De esta manera podía darse el vacío, ya que la teoría del impetus no necesitaba de un continuo material a fin de transmitir las acciones por contacto físico, que es lo que creían los antiguos. Cuando un antiguo veía una flecha que se movía, creían que era porque había un contacto, un continuo producido por el aire, la cuerda del arco que estaba así. Nada se movía solo. Nada se movía solo. Incluso la explicación de la flecha era interesantísima. Interesantísima. Aristóteles decía que el aire la empujaba. Decía que como era imposible que se produjera el vacío, cuando la flecha iba para adelante, el aire se apuraba para llenar ese vacío y este aire apurado le daba un empuje posterior a la flecha, que de este modo te agarraba y te despansurraba. Esta era más o menos la explicación de Aristóteles. Entonces hubo otras, hubo réplicas. Por ejemplo, alguien decía que una flecha construía del siguiente modo, a saber, la parte delantera en punta y la parte de atrás, digamos así, con una especie de copa o de círculo, es decir, presentando una gran superficie al aire que según Aristóteles se empujaba, esa flecha no se movía más rápidamente que una que fuera igual de adelante que de atrás. Dicen, ¿por qué? Si fuera el aire lo que hace mover a las flechas, una flecha con una parte posterior a modo de vela se movería mucho más rápido y rápidamente que las otras, etcétera, etcétera, y en estas discusiones se perdía mucho tiempo. Pero no es el caso tampoco divertirnos con la anacrónica suficiencia del que ha vivido después de Newton. Ahora es fácil pensar. Ahora es muy fácil ser Aristóteles. Bien. La teoría del ímpetus, apuntada por Filopón, resurgió durante el siglo XIII, y representaba un notable alejamiento de las doctrinas de Aristóteles y del propio Dioniso, que eran las más aceptadas a lo largo de la Edad de Medellín. La primera prueba que ofrecía Santo Tomás de la existencia de Dios era justamente que los movimientos de las esferas celestes exigían un primer motor, esto es Dios. La actividad divina no se manifestaba directamente en las esferas celestes, sino que en los movimientos de los cuerpos celestes, terciaban las jerarquías de los seres angélicos. Esa era idea del movimiento que tenía. Dios le decía a los seres angélicos, muévame en este o aquel sector del universo. Pero apareció nuestro amigo Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham es el de la navaja de Ockham. Aquel argumento según el cual es preferible que no se multipliquen de gusto, por no decir otra cosa, las entidades. Y se peleó con los postulados tomistas. Un cuerpo en movimiento, decía Guillermo de Ockham, no exige necesariamente el contacto físico continuo del motor. Tenía razón, tenía razón, como sabe cualquiera, que haya empujado una maca, por ejemplo, o algo. Ockham daba sus clases e instaba a sus alumnos a recurrir a métodos empíricos y experimentales. Le obligaba a los alumnos a seguir los movimientos de las cosas y a denunciar, si es que los veían, la existencia de ángeles como causantes de esos movimientos. Como nunca nadie pudo ver uno, postuló la necesidad, eso sí, de un primer motor, pero la inexistencia de diversos motores angélicos. En una palabra, la demostración de Ockham de la inexistencia de los ángeles tampoco es demasiado satisfactoria. Como nadie vio ninguno, no existirá. Es un argumento que podría servir, por ejemplo, para invalidar la existencia del átomo. Bien. La teoría del ímpetus llegó también a París, sobre todo, gracias a Jean Bourdinand, que fue rector de la Sorbona en 1327. Bourdinand expuso el siguiente argumento. Dice, los cuerpos en movimiento son propulsados por el aire desplazado, por ellos mismos, que se precipita a la parte posterior para evitar la formación de un vacío, parecido a lo que decía el amigo Aristóteles. Digamos para terminar, que entre los estudiantes que recibieron todas estas doctrinas del ímpetus, puede decir, del movimiento dentro, que estaba como una potencialidad dentro de los cuerpos. El naranjazo estaba implícito en la naranja. La naranja traía consigo el naranjazo. ¿Entiendes? Un pie y un trasero traían dentro de sí la potencialidad de la famosa patada en el trasero. En el mismo, la famosa patada allá donde le dije. Todos los movimientos estaban ya adentro. Eso me gusta, es una idea que me gusta mucho. Como aquellos que decían que los colores estaban dentro del ojo. Esa es una idea interesantísima y verdadera, de cierto modo. El color no es algo inherente a esta lapicera tan cantora que tiene usted. Le digo que no esperaba menos de una persona como usted. La lapicera rosada. Digo, el rosado no forma parte de la lapicera. Está en su ojo, o mejor dicho, en el mío. Porque calculo que usted la verá de otro color. Negra. Si no, no lo hubiera comprado. Esta es una gran idea. Los colores están en el ojo. Las formas están en el ojo. Finalmente, de ahí a pensar que la realidad está en el ojo, hay un paso. La realidad está en el ojo. El ojo es la realidad. No, la realidad está en el ojo. Entonces, todo esto que vemos, decían estos... Estoy preparando yo un trabajo acerca del ojo, claro. A partir de la idea de que la visión que los oculistas tienen de un ojo es más bien banal, aunque práctica. Los alquimistas tenían otra idea del ojo, que era esta que le estoy diciendo. Y esto de que la realidad es creada por el ojo, o está dentro del ojo, significa también, de un modo casi solipsista, que todo esto que vemos, aquí en el Tortoni, esta amable gente, personas que están prestando atención a lo que decimos, o fingen hacerlo con toda amabilidad. Todo esto lo tengo yo en mi ojo, incluso a usted. Usted no es otra cosa que una particularidad de mi ojo. Bueno, gracias Dolina. Este, gracias Dolina, podría decir que es una particularidad de mi oído. Bueno, que si usted va sumando los sentidos, está cerca de alguna teoría. Exactamente, solo existe la percepción. Claro, la teoría de la percepción, exacto. Este, entonces, estamos en la puerta misma del solipsista. Si no fuera porque el solipsista no tiene ni siquiera puerta. Porque la puerta es también una creación de su propia mente. Golpea que te van a abrir, dijo el solipsista. ¿Para qué le digo todo esto? No lo sé. No lo sé, pero estábamos hoy con distintas teorías acerca del mundo, teorías extravagantes. La verdad es que ¿por qué se mueven las cosas? No lo sé. Yo pensé que usted me lo iba a aclarar. Sí, yo también pensé que en este informe venía un colofón, una coda, en donde se iba a revelar el misterio del movimiento. Porque es un misterio, no se sabe, ¿no es cierto, Estronati? No sé. La ciencia no sabe a qué está. La ciencia no sabe por qué se mueven las cosas. La ciencia sí sabe, nosotros no sabemos. Bueno, es lo mismo. Que no lo sepamos nosotros, a los efectos de la teoría anterior, es como si la ciencia no lo supiera. Bueno, ¿a quién dedicar esta colección de pareceres históricos acerca del movimiento? Buenas sorpresas se llevarían, ¿no es cierto? Si hubieran oído hablar, buenas sorpresas se hubieran llevado si es que alguien les hubiese hablado del movimiento uniformemente acelerado. La inercia y todas estas cuestiones. Y hay todo eso que nos sorprende todavía a nosotros, ¿no? Yo nunca he creído del todo en la inercia, pero bueno. Entonces vamos a dedicar esto a los científicos que han inventado la inercia. ¿Cómo que han inventado? Antes no había inercia. ¿Han descubierto, no? No, han quitado cosas, Rolón. Antes no había inercia, sucedían cosas, por ejemplo, sucedían cosas muy extrañas, con la rotación de la tierra, etcétera, etcétera. Bien. Los hombres de fútbol no seguían de lado. No, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre estas cuestiones. El movimiento, distintas clases de movimiento, etcétera. Y el discotecario, que es un físico aficionado, nos dio un valsecito que explicaba los movimientos circulares, que eran aquellos en los que creía Aristóteles. Aristóteles creía en los movimientos circulares, mientras que las teorías posteriores prefirieron el movimiento respectivo. Este vals aristotélico, que se refiere al movimiento circular, no es otro que el vals que se llama carrusel, y que será interpretado del modo más académico por el profesor Horacio Molina. Adelante. Gracias.